Vamos a ver al Chelito en nuestra sección Al Ángulo. Bienvenido Marvin Martínez, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Chelito, comenzamos. ¿Un superpoder que te gustaría tener? Eh, transportarme en el tiempo. ¿A qué le tenés miedo? Al fracaso. ¿A qué no te puedes resistir? Eh, al amor a Dios. ¿Un ídolo en el fútbol? William Velázquez. ¿Compañero que más ronca? Mis dos compañeros, tanto Capi como Ronnie, ronca bastante. ¿Un animal que te representa? No, el león del olímpico. ¿Una anécdota? Eh, fue una vez que el vecino nos escondió las pelotas. Increíble, yo son las cigüeas, escondiendo pelotas, disinflando las pelotas. Y recuerdo que esa vez fui a una, a traer una pelota al camerino de los otros. Y con una pelota de los otros, pese a repollar todo lo que fue la, en lugar de sol. Entonces en ese momento pasaba la pelota al rato rápido porque estábamos perdiendo a cero. Y esa fue la anécdota que yo dije, que cómo trabaja ese momento, pues por el amor a esta camiseta. ¿Ganar por goleada o ganar al 90? Ganar por goleada porque, ganar por goleada te sentís que, despedazaste al otro equipo. ¿Una canción que siempre escuchás? Escucho, y si fuera ella, de Alejandro Sanz, me gusta. ¿La podés cantar? Sí, claro, le recuerdo que la escuché, estaba en el colegio, estaba enamorado de la primera novia que estuve, entonces por eso me cuento la canción. No sé mucho para cantar, pero sí, claro, vamos a intentar. Dice una parte, ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día en que la pierda volveré a sufrir. Por ella, que parece que se esconde, que se marcha y que se queda. Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella. ¿A qué le tenés miedo? A no hacer bien las cosas. ¿El fútbol para vos es? El fútbol para mí es algo muy lindo porque Olimpia es lo más precioso que hay en el fútbol. ¿Una red social? Twitter. ¿Una comida favorita? Después el salsado que me hace mi mamá, me fascina. ¿Un emoji? Es siempre estar atento a lo que va. Gracias, Chelito, tu respuesta fueron al ángulo. Gracias, gracias a los Olimpistas.